bueno aquí estamos entonces hoy hoy agregamos una transmisión bienvenidas y bienvenidos antes que nada aquí estamos en el canal del faro del artista inédito y estamos transmitiendo desde nuestro querido canal de youtube y también desde facebook así que espero que estén todas y todos bien que estén pasando que estén pasando un sábado maravilloso en sus hogares cuidándonos como como nos toca en esta en esta época verdad y bueno y vamos hoy a transmitirles una una velada nuevamente desde desde este servidor de ustedes luis álvarez en el cual vamos a cantar algunas canciones hoy tocan algunos covers y algunas canciones originales también y contar algunas anécdotas y poderles transmitir algunos poemas que bueno esperemos que que coincidamos en los gustos con eso verdad porque al menos tengo la intención de de hacerles llegar este este mensaje de estos poemas que que seleccioné el día de hoy y vamos a vamos a comenzar entonces si ya estamos todas y todos cómodas y cómodos en nuestros sofás o en nuestros living o a lo mejor estamos cocinando también dependiendo la región verdad o estamos preparando la cena o estamos platicando con amigas y amigos y desde algún punto del planeta bienvenida a sudamérica bienvenida américa del norte bienvenida américa central bienvenido digamos estados unidos américa del norte europa también algunas amigas y amigos desde tenemos por allá también nos nos siguen y esta semana esta semana estuvimos haciendo algunas pruebas de micrófonos en el programa de la semana pasada el piano lo hicimos en esta oportunidad estuvimos haciendo pruebas con mi gran amigo chevo sánchez que le envío un fuerte abrazo y está allá en madrid y desde allá me estuvo ahí asesorando para para que el día de hoy podamos estar con este programa y bueno y seguimos haciendo pruebas verdad hoy estamos probando este piano online vamos a dedicar pura exclusivamente al piano y a la voz y y bueno y como vamos a estar haciendo pruebas todavía los invitados no los vamos a atraer a las visitas verdad en el momento en que ya veamos que todo está funcionando acorde y demás entonces si vamos a tener invitados desde sus casas obviamente invitadas invitados artistas que nos van a estar acompañando en esta transmisión así que bueno estamos en vivo como como ya sabemos y aquí tengo el piano hoy no se los puedo mostrar porque tengo aquí una estructura que no me permite la semana pasada si bajé 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 para para poder para poder digamos escuchar mejor me dicen que está un poquito bajo el micrófono así que le voy a subir un poquito aquí tengo tengo unos amigos que me están me están apoyando bueno yo estoy escuchando la voz verdad y estoy aquí escuchando el piano pero le voy a subir la la voz me dicen que que subo un poquito más la voz para que para que se escuche mejor ahí voy muy bien ahora sí parece que sí me parece que me fui un poquito se me fue un poquito la mano verdad cualquier cosa me escriben ahí pero aquí se está escuchando bastante con bastante firmeza bueno entonces vamos a vamos a comenzar y quiero comenzar homenajeando a nuestra querida colombia de esta manera este poema que se llama viajar y dice viajar es marcharse de casa es dejar los amigos es intentar volar volar conociendo otras ramas recorriendo caminos es intentar cambiar viajar es vestirse de loco es decir no me importa es querer regresar regresar valorando lo poco saboreando una copa es desear empezar viajar es sentirse poeta es escribir una carta es querer abrazar abrazar al llegar a una puerta añorando la calma añorando la calma es dejarse besar viajar es volverse mundano es conocer otra gente es volver a empezar empezar extendiendo la mano extendiendo la mano aprendiendo del fuerte es sentir soledad viajar es marcharse de casa es vestirse de loco diciendo todo y nada con una postal es dormir en otra cama sentir que el tiempo es corto viajar viajar es regresar no puedo acostumbrarme a despertar sin ti no puedo acostumbrarme a despertar sin ti y eterna amante mía te necesito aquí afuera queda el mundo aquí la libertad solo nos hace libres ser amar realidad que increíble realidad desearte tanto tiempo y ahora amarte así y soñar un lugar para vivir vivir. Yo no puedo acostumbrarme a despertar sin ti. Te veo con ternura, desnuda junto a mí, tan frágil, tan amante, tan mía, tan feliz. Descanso entre tus brazos y me despierto en ti. Quiero que estemos siempre así. Realidad, qué increíble realidad. Amarte tanto tiempo y ahora amarte así. Soñar un lugar para vivir. Yo no puedo acostumbrarme a despertar sin ti. Realidad, qué increíble realidad. Amarte tanto tiempo y ahora amarte así. Soñar un lugar para vivir. Yo no puedo acostumbrarme a despertar sin ti. Amarte tanto tiempo y ahora amarte así. Amarte tanto tiempo y ahora amarte así. Les quiero comentar que en el Faro también tenemos el área educativa y entonces aquellos que estén interesados en estudiar piano, guitarra, canto, pues se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página, nos escriben un chat a través de Facebook y bueno, y con todo gusto ahí los atenderemos, le pasaremos los diferentes datos, las diferentes promociones que tenemos. Entonces, recordemos, piano, guitarra y canto, independientemente del lugar donde vivas, porque ahora estamos trabajando online, ¿verdad? Todos estamos en la misma y estamos desarrollándonos de esta manera para poder cuidarnos bien y poder seguir haciendo nuevas cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces les compartía este poema que se llama Viajar y es de nuestro querido Gabriel García Márquez, ¿verdad? Un homenaje a la tierra colombiana. Muy bien, entonces nos vamos a este hermoso poema también, que es un poquito largo, pero vale la pena escucharlo, es algo que a mí me ha impactado mucho. Y dice así. Si sueñas, si piensas y el pensar no mengua tus ardores, si el triunfo y el desastre no te imponen su ley. Y los tratas lo mismo como a dos impostores. Si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necio en boca de malvados, o mirar hecha trizas tu adorada quimera y tornar a forjarla con inútiles mellados. Si todas tus ganancias poniendo en un montón las arriesgas osado en un golpe de azar, o las pierdes y luego con bravo corazón sin hablar de tus pérdidas vuelves a comenzar. Si vuelves a mantenerte en la ruda pelea, alerta al pensamiento y el músculo tirante para emplearlos cuando en ti todo flaquea, menos la voluntad que te dice adelante. Si entre la turba das a la virtud de abrigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado, si no puedes herirte ni amigo ni enemigo. Si eres bueno con todos, pero no demasiado, si puedes llenar los preciosos minutos. Con 60 segundos de combate bravío, tuya es la tierra y todos tus codiciados frutos. Y lo que más importa será su nombre, hijo mío. Radiar Kipling, escritor británico. Una maravilla. Muy bien. Y ahora vamos un poquito a la nostalgia, ¿verdad? Esta canción que se estrenara por ahí de los años 70, pero luego en los 80 se reavivó a través de la voz de Ross Tuer y dice así. Con 60 segundos. Y ahora vamos unza de China, porque realmente necesitas que otro líder que lleva a través de los 80 estarían con los 800 euros. Santa Cruz batalla por ahí de los 80, pero luego andangtad por ahí de los 80, pero luego en los 80 de ثale I don't want it To cover it Have you broke my heart If you stay here Just a little bit longer If you stay I will only listen To my heart Oh, my heart Either stand or alone Will the shadow hide the color of my heart Blue for the tears Black for the night Tears The star in the sky Don't mind nothing To you I don't want it To cover it Have you broke my heart If you stay here If you stay here Just a little bit longer If you stay here You'll only listen To my heart Oh, my heart Oh, my heart Oh, my heart I don't want it I don't want it To cover it I don't want it How you broke my heart If I stare just a little bit longer If I stare won't you listen To my heart Oh my heart To my heart Oh my heart Oh my heart Oh my heart Oh my heart Lissi, mi querida Lissi, desde la Ciudad de México, muy bien, muchas gracias, aquí está José Cortés, desde Querétaro, Juan Celis, muy bien, nos pone un ok, Julio Nerd Aranda, también, un saludo, desde aquí, desde el faro del artista inédito. Muy bien, María Julia, ahí está también, en directo, muy bien, nos están enviando cordiales saludos, María Julia, desde Buenos Aires. Bien, entonces queríamos, queríamos romper un poquito el hielo y comentarles esto que es Jaime Arreola, gran colega y amigo de aquí, de la ciudad de Monterrey, un trovador regiomontaño. Rubén Herrera, desde Guadalajara, Rubéncito. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces quería comentarles una anécdota, esto es una anécdota, algo verídico y no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades. Digo, difícilmente nos escuche, ¿verdad? Pero bueno, vamos a resguardarnos los nombres y solamente nos vamos a quedar con la anécdota, ¿no? Dícese que en una oportunidad fue invitado un eximio director de Londres, director musical de la Sinfónica de Londres, a dirigir una obra betoveniana en Tokio. Y entonces, bueno, toda una celebridad de este señor y lo reciben en Tokio con pompas y circunstancias, ¿verdad? Entonces, estaban ensayando, estaban preparando esta obra betoveniana y hay una parte, solo una parte, y que dura uno, dos o tres segundos máximo, en el cual el percusionista, mi pequeño homenaje aquí para mi querido amigo Chevo, no es él, ¿eh? No es él. Chevo Sánchez, que está en Madrid, que él es un enorme percusionista y amigo a quien le envío un gran abrazo desde aquí. Entonces, este señor estaba ensayando esta obra y el percusionista necesita solamente tocar una vez y es un platillazo que le da un realce a la obra, es un platillo que dura, eso, dos, tres segundos, un poquito más, no sé cuánto, pero es un platillo porque la obra viene increchendo, 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 y en una parte, digamos, de clímax, aparece ese platillazo. Cha! Aparece ese platillazo, ¿no? Solamente eso es todo lo que toca el percusionista, pero que es muy importante en la obra. Entonces, él ensayaba ensayos tras ensayos tras ensayos con el percusionista y los músicos de la sinfónica de de toques. Entonces, no le convencía, porque era muy exigente, a pesar de la precisión de los japoneses, no le convencía la precisión que el percusionista japonés tenía en esa parte justamente, en ese platillazo que tenía que entrar con mucha precisión a la hora que él indicaba la entrada, ¿verdad? Entonces, llama a las autoridades y le dice, no, discúlpenme, pero yo estoy acostumbrado a dirigir esta obra desde muchos años y yo quiero a mi percusionista, su percusionista. Él está en Londres, ¿verdad? Exactamente, él está en Londres. Yo quiero a mi percusionista aquí. Está muy bien, es un excelente percusionista el que ustedes me han puesto, pero yo estoy acostumbrado a él. Y él tiene la precisión exacta y sé que en esa parte va a ingresar. Va a ingresar con precisión y la obra necesita esa fuerza. La obra requiere de esa fuerza. Ok, entonces, ¿está usted seguro que quiere traer a su percusionista? Totalmente seguro quiero a mi percusionista aquí de Londres. Perfecto, vamos a traer a su percusionista. Entonces, le pagan el vuelo de Londres a Tokio y lo reciben, ¿verdad? Lo dirigen al hotel y luego van a los ensayos y están ensayando ahí, perfecto, todo perfecto, perfecto, perfecto. Y llega el día del concierto, del enorme concierto, el teatro lleno, ¿verdad? Y llega unos 100 músicos en total con coro y orquesta en la sinfónica. Y comienza el concierto, los aplausos, los saludos, como ya conocemos los grandes conciertos clásicos. Entonces, el señor venía dirigiendo, 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 viene toda la obra, toda la obra, y le da la entrada al percusionista en esa parte. Y en ese instante, no entra, no entró. La única vez que tenía que tocar, no entró en la obra esa que necesitaba toda esa fuerza en el clima, no entra, no entra. Entonces, el director siguió dirigiendo, pero su rostro se reflejó en todos los músicos de la orquesta, los cuales algunos titubearon con una sonrisa, ¿verdad? Otros se aguantaron la risa y siguieron tocando. Fue algo que, bueno, yo no diría vergonzoso. Son cosas que le suceden a todos los músicos, que no suceden a todos los músicos, y que a veces los guardamos. Quizás el público ni se enteró de eso, ¿verdad? Pero todo lo que hubo detrás fue algo increíble, ¿no? Así que, bueno, les quería compartir esa pequeña anécdota. Y, bueno, vamos a continuar con esta canción de este servidor. La compuse en la Ciudad de México allá por el año 2005 y se llama Ventanas. Un día amanecí y estaba la Libre, miraba entre los huecos de mis pies. Perdido en la Ancestral, lejos del tiempo, abría las ventanas, veía oscuridad. Los pasos de la inercia naufragaban, sobre las aguas tiesas del dolor. Sufría resignado entre los brazos de otras almas heridas. Rendido el corazón ante la mirada de la gente y un sabor cercano a frustración. Un día desperté y tú en mis brazos, el techo reflejaba la emoción. Perdía los caminos, pero había señales luminosas que encienden la ilusión. No invade la resaca de estos tiempos, quizás se torne el día un poco gris. Lo cierto es que abriré hoy las ventanas, no importa que haga frío, porque hoy estás aquí. Ante la mirada de la gente y un deseo enorme a continuar. Ante la mirada de la gente y un deseo enorme a continuar. Ante la mirada de la gente y un deseo enorme a continuar. Ante la mirada de la gente y un deseo enorme a continuar. Muy bien, entonces tiene un toquecito yaseado, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? A ver, cuéntenme. Vamos a dialogar un poquito. Carlos Rodríguez, está este gran pintor, que lo mencionamos también la semana pasada, nos está siguiendo. Fernando Peralta, charanguista argentino de Salta. Ahí está, pero vive aquí en la ciudad de Monterrey. También mi querido Godofredo, ahí está conectado. Y Gabrielito Moreno, ¿qué dice? Bellísimo tema, el de Ross Tour. Si lo habré bailado en lentos, dice. Así, así, abrazadito, ¿verdad, Gabriel Moreno? Gabriel Moreno de Santiago de Chile nos está siguiendo la semana pasada también. Bueno, entonces les quería comentar que estamos haciendo todas las pruebas había sí por haber. Por eso, déjenos sus comentarios y ven detalles ahí, porque estamos mejorando todo esto del online, ¿verdad? Las transmisiones en directo. Bueno, tenemos el micrófono que lo hemos estado testeando en estos días. El piano también. El piano viene, llega online. Entonces, con vía directa. La semana pasada lo microfoneábamos. Ustedes no veían, pero aquí tenía yo un parlantito aquí en la oreja que me dejó sordo. Oía menos de este que de este la semana pasada. Ahora no, ahora ya lo tenemos todo microfoneado online. Así que estamos aquí. ¿Quién más anda por ahí? A ver. Ya les digo. José. Daniel Yepes. Daniel Yepes. Ahí te voy a llamar, Danielito. También reacciones acerca del video de Alejandra Ortúzar desde Déjalo Ser. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ernesto Pérez, el gallo. Un abrazo, amigo. Me mandaste ahí el detalle del micrófono. Muchísimas gracias. Cristinoc me dice, no voy a poder estar porque tengo en estos momentos un compromiso, pero luego lo veo. Así es. Así es. Ustedes lo pueden seguir viendo tanto en YouTube como en Facebook, ¿verdad? La tecnología y estos canales nos brindan esa posibilidad, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Y, bueno, ¿con qué seguimos? Aquí tenemos un poco programado y un poco no, ¿eh? Así es la cosa, ¿no? Nos gusta que salga espontáneo todo. Y la espontaneidad nos da muy bonitas sorpresas. Claro, también nos da errores, ¿verdad? De repente nos podemos equivocar, podemos llegar a tener algún furcio. O algunas muletillas. Por ejemplo, es una muletilla que me la quiero quitar y estoy ahí concentrado en quitarmela. Bueno, vamos a continuar con este bellísimo fragmento que a lo mejor muchos de ustedes ya lo han leído, pero vale la pena recordarlo. Sobre la libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar he cubre. Por la libertad, así como por la honra, puede y debe aventurarse la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, Saavedra. Este fragmento realmente me conmueve porque se lo leía a mis hijos cuando eran chiquillos, cuando eran chiquititos, se los leía. Y luego cuando crecieron lo decíamos juntos. A ver, Isis, tú dices esta parte, Sebas, tú esta, yo digo esta. Y entonces se hacía ahí algo muy rico y con sus vocecitas me llegan enormes recuerdos de eso. Así que un abracito para mis dos bebés que ya tienen 19 y 21 años. Así que ahí están. Bueno, muy bien, vamos a continuar aquí desde el, como dicen los locutores, desde el faro del artista inédito para toda Latinoamérica y al mundo. Bueno, esto va para... Este cantante, digamos, recorrió toda Latinoamérica, ¿verdad? Y España, los países de habla hispana, ¿verdad? Pero, más específicamente la gente del sur y él es de allá y se unió a una enorme cantante que sale con su acordeón y da una dulzura cuando canta y sale con su acordeón con Julieta Venegas de aquí, de aquí de México. Entonces, el sur y el norte se unen para esta canción. Diego Torres y Julieta Venegas cantan esta preciosísima canción que dice así. Cuando la noche despierta hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Paso las horas fumando oyendo en el viento la misma canción porque el tiempo que te ale lo marca el latido de tu corazón. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que los sueños sean olas que se van libres como el viento a mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar porque aprendí que la vida por todo lo malo algo bueno te da. Quiero que me mires a los ojos y que no preguntes nada más. Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría que ya no puedes guardar. Deja que los sueños sean olas que se van libres como el viento a mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero más. ¡Gracias! 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 Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí y gracias por sus aplausos. Lo siento, los estoy captando aquí. Bueno, no, sí, capto ahí como que la estamos pasando bien, ¿no? Esta canción se llama Sueños y pertenece a mi compatriota Diego Torres. Así que, bueno, les mando un abrazo muy fuerte, cariñoso abrazo para todas y para todos. Y vamos a seguirles compartiendo ahora desde este libro físico estas siguientes palabras que dicen así. Las palabras que expresan la verdad no siempre son agradables. Las palabras que son agradables no expresan la verdad. Un hombre bueno no las discute. El que las discute no es un hombre bueno. El sabio no conoce muchas cosas. El que conoce muchas cosas no es sabio. El sabio no acumula para sí. Vive para otra gente. Y vive la vida plena. Da a otra gente. Y vive en la abundancia. Del Tao Te Ching, del Lao Tse. Sabias palabras. Sabias palabras. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta pequeña melodía que no sé cómo va a ser, pero vamos a regalarles una melodía. Todavía no sé cómo va a ser y en qué tonalidad va a estar. Donde caigan los dedos, ahí estará. Música 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 Gracias por ver el video 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 y que dejó un sinfín de experimentos y un sinfín de teorías de hecho la física cuántica tomó muchos elementos que él dejó Esta canción está dedicada a él, para aquellos que a lo mejor desconocían este dato y dice así ¡Suscríbete! 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 un fuerte abrazo, saludos a Guille a toda la familia divina por ahí un abrazo fuerte hola hola Mario, sí sé que andas por ahí muy bien Marito, un abrazo cuídate mucho, de Austin, Texas Mario Ferriz, Austin, Texas miren, desde allá nos están siguiendo Godofredo aquí está también Alfredito y Vero están aquí en Ciudad Allende Eréndida, ahí estás también Edith Dávila un abrazo fuerte Consuelo Martínez un abrazo gigante para todos muy bien excelente que estén por ahí excelente que nos estén saludando muchísimas gracias por estar y bueno y ahora vamos a vamos a sacar algo al azar ¿qué les parece? bueno, esta pequeña frasecita que dice si te trae una lucecita si te atrae una lucecita síguela si te conduce al pantano ya saldrás de él pero si no la sigues toda la vida te mortificarás pensando que ¿acaso era tu estrella? del gran filósofo Seneca el gran filósofo estoico ¿verdad? y aquí teníamos teníamos algo también que quería compartirles como ven estamos en vivo estamos aquí buscando algún material estamos compartiendo canciones y bueno sé que ustedes están por ahí los que quieran sugerirnos cosas no solo sobre el sonido sino nos pueden enviar comentarios nos pueden enviar fragmentos fragmentos de textos para poderles leer y compartirlas ¿verdad? así que con todo gusto aquí aquí se las aquí las leemos bueno esta es una maravilla también dice si pudiera vivir nuevamente mi vida en la próxima trataría de cometer más errores no intentaría ser tan perfecto me relajaría más sería más tonto de lo que he sido de hecho tomaré muy pocas cosas con seriedad tomaría muy pocas cosas con seriedad sería menos higiénico correría más riesgos haría más viajes contemplaría más atardeceres subiría más montañas nadaría más ríos iría a más lugares donde nunca he ido correría más helados y menos habas tendría más problemas reales y menos imaginarios yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida claro que tuve momentos de alegrías pero si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos por si no lo saben de esto está hecha la vida solo de momentos no te pierdas el ahora yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro en una bolsa de agua caliente o un paraguas y un paracaídas si pudiera volver a vivir viajaría más liviano sin nada de eso si pudiera volver a vivir comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño daría más vueltas en calesitas contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante pero ya ven tengo 85 años y sé que pronto podría estar muriendo Jorge Luis Borges muy bien entonces vamos a a continuar y y aquí les tengo una sorpresa también para siempre que que canto me piden tango entonces para para que esta no sea la excepción me adelanto y les canto un tango así que es un tango que aquí principalmente en México ha pegado mucho y siempre donde voy a veces hago conciertos de tango y me piden este tango canto muchos varios así de diferentes épocas y algunos muy populares pero siempre me piden este o antes ya en la tercero o cuarto me piden este así que ahí les va de Gardel y Lepera dice así por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano ya ves no hay que jugar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo que manea una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras su boca que besa calma la amargura borra la tristeza por una cabeza si ella me olvida que importa perderme mil veces la vida para que vivir cuantos desengaños por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir pero sin mirar me hieré al pasar su boca de fuego otra vez quise besar basta de parrandas se acabó la timba y al final reñido ya no vuelvo a ver pero si algún día filo con tu hija el domingo yo me vuelvo entero ¿qué le voy a hacer? por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿para qué? ¿para qué vivir? muy bien por una cabeza bien la timba la timba es el juego para aquellos que que a lo mejor desconocen desconocen el término muy bien entonces quería antes de despedirnos quería platicarles una anécdota que viví lo observé y estaba entre entre angustia y risa realmente esas situaciones ¿verdad? que uno no sabe si reírse o o o angustiarse ¿verdad? por ejemplo una caída ¿no? las caídas y las caídas propias más todavía en las caídas propias uno uno se ríe más todavía ¿no? porque se ríe de nervios y se ríe de lo ridículo ¿verdad? entonces está está chido como dicen aquí está chido reírse de lo ridículo cuando hacemos el ridículo ¿verdad? y los artistas somos expertos en eso bueno y esta fue una anécdota vivida también en un transporte público en Buenos Aires hace muchísimos años atrás ¿no? hace muchos años atrás entonces iba un muchacho en la puerta de atrás del transporte ¿verdad? iba un muchacho así muy tranquilo el transporte no iba muy lleno supongamos un un domingo en la tarde donde está tranquila la cosa ¿no? y entonces ahí ahí estaba el muchacho y tenía su mano apoyada aquí la puerta venía abierta la puerta de atrás abierta cosa que no corresponde pero venía la puerta de atrás abierta y el muchacho ahí venía mirando venía mirando y tranquilo ¿verdad? así relajado y en eso se bajan paran y cuando van a subir por delante cuando van a subir el chofer cierra la puerta y resultó ser que este muchacho estaba distraído y cuando cierra la puerta le da justo en los dedos y el muchacho en lugar de de gritar no sé uno no sabe ante el dolor así el dolor inesperado cómo reaccionar y el muchacho miraba para todos lados y le dice al que estaba acá le dice los dedos decía y el otro se sacó de onda los que los dedos los dedos ¿qué? los dedos ¿qué? le dice y mira otro y le dice los dedos ¿qué? no te entiendo no te entiendo los dedos ¡ah! los dedos del señor los dedos del señor y se agarró su mano fue muy chistoso realmente muy chistoso lo vi con mis propios ojos es de película de Chaplin ¿no? todo el mundo se reía y hasta él mismo se empezó a reír después ¿no? pero eso eso duele muchísimo cuando se cierra esa puerta por más que tiene un hule pero así y él decía los dedos los dedos ¿verdad? así con tranquilidad como para no desesperar a nadie fue bastante chistoso eso bueno muy bien entonces vamos a a cerrar entonces este programa del día de hoy en el cual bueno les agradezco mucho que hayan estado ahí y bueno quería despedirme también con un con una canción clásica hoy cantamos varias canciones en inglés y bueno y esta canción es fue compuesta en inglés pero muy bien traducida por este muchacho Robbie Williams que la estrenó también en los años noventas y algunos cantantes algunas cantantes y algunos cantantes latinoamericanos también la cantaron y es una delicia de canción así que bueno con esto me despido y realmente les agradezco mucho que hayan estado ahí ahí está Consuelo Martínez Evelyn también estás por ahí muy bien ok Mario Ferriz y por aquí estaba el diario universal miren ustedes el diario el periódico universal aquí está bueno muy bien un abrazo para todas y todos los que están aquí siguiendo el faro del artista inédito Onésimo Salazar Moreno un abrazo que estés muy bien ahí está el universal online muy bien Consuelo ya y bueno todo si me olvidé de alguien por favor escríbanme y yo les les envío saludos en el próximo programa verdad o ahí me escriben y durante la semana les estoy respondiendo así que muchísimas gracias por estar aquí siguiendo estos programas del faro del artista inédito estamos preparando nuestros invitados y obviamente cuando tengamos todas las pruebas ya listas vamos a empezar un abrazo también a Dianita Cárdenas que antes de empezar el programa nos estuvimos contactando y ya estamos preparando algo con ella ella es periodista de aquí de la ciudad de Monterrey pero realmente ella ha trabajado por diferentes partes de México así que bueno me despido de todos ustedes con esta canción y con una con un permiso para que sean bendecidas y bendecidos con esta canción que dice Angel Arón Quiñones van apareciendo y puede ir nombrando mientras voy cantando así es la ley hay un ángel hecho hecho para mí te conocí el tiempo se me fue tal como llegó y te fallé te hice daño tantos años tantos años yo pasé por todo sin pensar te amé sin casi amar y al final quien me salvó el ángel que quiero yo de nuevo tú te cuelgas en mis huesos dejándome tus besos junto al corazón y otra vez tú abriéndome tus alas me sacas de las malas rachas del dolor porque tú eres el ángel que quiero yo cuando estoy fatal ya no sé qué hacer ni a dónde ir me fijo en ti te siento cerca pensando en mí el cuerpo se me va hacia dónde tú estás mi vida ya cambió el ángel que quiero yo de nuevo tú te cuelas en mis huesos dejándome tus besos junto al corazón y otra vez tú abriéndome tus alas me sacas de las raras rachas rachas de dolor porque tú eres el ángel que quiero yo de nuevo tú te cuelas en mis huesos dejándome tus besos junto al corazón y otra vez eres tú abriéndome tus alas me sacas de las raras rachas de dolor porque tú eres el ángel que quiero yo de nuevo tú te cuelas en mis huesos dejándome dejándome tus besos junto al corazón y otra vez tú abriéndome tus alas me sacas de las malas rachas de dolor porque tú eres el ángel que quiero yo yo que estén muy bien disfruten este sábado y disfruten mañana el domingo bendiciones y para aquellas y aquellos que no nos pudieron ver bueno durante la semana ahí van a estar los vídeos para que lo puedan disfrutar en sus casas con sus familias y bueno y ya les seguiremos enviando novedades que tengamos y bueno y estemos preparados para estas espontaneidades porque son buenas también las espontaneidades de repente aparece aparecemos ahí y desaparecemos pero bueno les envío un fuerte abrazo y bendiciones para todos